a mí fue una experiencia amarga y decepcionable con las personas que yo estimo que como somos las personas que somos gay debemos de ayudarnos apoyarnos no hay diferencias en que sea bonita que esté gorda que se puede haber partido nada ni partido aquí si nosotros era marcha gay era marcha gay porque si yo iba a un carro rojo o de otro color es lo único que tengo yo no tengo carros ni motos para que este carro te lo dono me lo regaló lo regaló lo regaló y en lo que tienes en la para mi venta y en lo que agarró y en lo que tengo ahorita para andar y por eso cuando voy al centro y no voy al centro porque lleva el carro si es lo que me sirve para moverme y pensaron yo llegué tres y cuarto y la marcha se lo que hacía las 5 y yo estaba hicieron esperar si yo estuve esperando que fueran la marcha entonces empezar a que empezara me hubieran dicho cuando llegué que saben que no puede decir no que llegaron todos los carreros y tú no puedes que ya con iban a salir a las hijas a la tarde aquí va a salir a la mera hora ya todos estábamos en la fila y porque tiene logotipos de julia de carrito y que me va a traer deja dejarlo a la casa de campaña y como tú dices era una marcha por la diversidad por la inclusión no yo fui por la marcha o era una marcha política no jamás porque yo fui porque me invitaron y yo todavía dejé mi trabajo para la primera vez que voy a ir a convivir con ellos a mí me mandaron a invitar uno de entonces me dio también me dieron nunca te dijeron que no te podías presentar con tu carrito no no nunca me yo nada más que me presenté y no dije ni hable nada hicieron esperar y hasta salude a la paraona salude a esta niña de la que vende la cocina económica con ella fui y ella la testiga también entonces yo dije pues voy a ir casi que es una marcha que entonces yo concluido en la situación que digo voy a ir a apoyarlos para que también a veces dicen ellos es que no discrimina yo digo que me discriminaron porque saben que no tenían nada que ver esto a mi persona es como como dice la gente a veces es que tú le vas a ganar yo vendo mi queso no vendo publicidad claro yo lo ando porque me lo dieron y todo pero todo confunde la política con las cosas personales y eso está mal entonces se política se politizó la marcha gay pues sí porque me dijo que no podía yo ser no podía pero pero en la marcha si hubo promoción política no en la marcha si hubo promoción política y llevaban del pri llevaban de lila y vivan de rojos yo tampoco no le dije ahí van con los tan pero como todos eran de cármita los que caen los más grandes pues ahí ya empecé a ver que había diferencias ahí no era marcha que ella ya era una diferencia pero yo les yo lo tomé a o sea como te diré me sentí un poco mal porque dije si esto lo hacen así y primera vez que me acerco a ellos con qué gana más me voy a acercar hoy y a raíz de esto de este que hasta allá de mérida te invitaron a participar si para el sábado me invitaron me dan vestuario me dan este pintura y peluca y todo eso no se vale porque todos somos iguales y al lado de ellos yo me siento superiores por mi trabajo porque yo la verdad nunca le pido nada a nadie y soy libre y mantengo a mi mamacita y gracias a dios sigo adelante no por esto que me gracias por tus comentarios